Los siguientes videos que verán serán sobre realismo o ficción. Ustedes mismos tratarán de adivinar la respuesta correcta, pero para tardes más tiempo les diré idades son reales, pero tienen que adivinar qué fue lo que hicimos. Al final de este video, mostrará los nombres de los actores de los ingresos. Después de los eventos, supieron que vives el video. Un día, la otra parte, lo que hicimos. Si quieres hablar de algo sobre ellos, como hacemos, solo consulta a los actores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!